Oye, güey, como que ya es hora de que vayas pagando, ¿no? ¿Pero tú me has dicho que me ibas a invitar? Bueno, ya sé. Vamos a echarnos a correr. Güey, no se dan cuenta. Una. Una. Dos. Oye, tres. Eres bien hijo de papi, ¿verdad? Bien portadito y toda la onda. Pues no, no soy hijo de papi, no digas solterías. Se me acaba de ocurrir un plan, güey. Vámonos a real. No te vas a arrepentir. Salucita, ¿no? Y aguántate tantito. Ahorita buscamos un lugar más escondidito para que cagues. ¡Cállate! ¡Sí! ¡Oye, regreso! ¡Sí, regreso mi celular! ¡Por atrás, Pablo! ¡Sí, regreso mi celular! El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Con tus toallitas, tu gelecito, tus cremitas, eres todo un mariconcito, güey. ¿Crees que es muy fácil estarse burlando de la gente o qué? ¿Crees que va a ser tu pendejito todo el viaje, verdad? Y que trae el dinero, que soluciona todo. Ya no te creo nada. ¿Qué me vas a inventar ahora? ¿Eh? ¿Sabes qué? Pues sí lo voy a encontrar. ¡Pablo! Ya estamos en esto juntos. No me puede pasar algo peor. A mí el que me deje sin chofer. ¡Ya no te lo penden celebrar! ¡Ya no te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, suscríbete al canal!